Oh, m***a oh ¡Yablos de Dios! ¡Para que pez, coño! ¡Ya no lo partió! ¡Mierda! ¡Bien, pero la grava, la grava! ¡Bien, que tengo que ir ahí! ¡Ahorita no! ¡Bueno, como lo partió! ¡Cállate, coño! ¡Bien, pero partió, coño! ¡Abusador, acnia! ¡Abusador, acen! ¡Y ahorita no! ¡Aquí está! ¡Ausada! ¡Ausada! ¡Así lo que se hace! ¡Vamos! 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 ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Oye! ¡Ya la remató el macete! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ausada! ¡Ausada! ¡Nos vemos! ¡Ausada! ¡Ausada! ¡Suscríbete! ¡Papalel a tu gado! ¡Ausada!